Porque sentimos que somos el uno para el otro, porque aprendimos a compartir todo, tristezas, alegrías, momentos buenos y malos, porque estamos seguros de estar regidos por la comprensión y el amor, uniremos definitivamente nuestros corazones, será un día inolvidable que esperamos compartan con nosotros, con la bendición de Dios y nuestros padres, señor Juan Gutiérrez Gutiérrez, señora Alicia Tito Blanco, señor Simón Tupa Mamani, señora Delia Mamani Blanco, nosotros, Marcelo y Karina. Deseamos compartir con usted la alegría de nuestro matrimonio religioso, que se realizará los días 12 y 13 de octubre, a las 11 y 30 de la mañana, en la Catedral San Marcos. Nosotros, posteriormente, sírvase pasar a la recepción en el local Club de Huasos, ubicado en el kilómetro 3 y medio del Valle de Azapa. Nuestros padrinos, padrinos de iglesia, señor Nelson Chambi Condori, señora Nora Mamani Tupa, padrinos de civil, señor Héctor Mamani Vilca, señora Mónica Lobera Aica, padrinos de torta, señor Raúl Chura Tapia, señora Patricia Mamani, padrinos de orquesta, señor Marco Luna Ríos, señora Noemí Gutiérrez Mollo, padrinos de argolla, señor Marcelo Flores Blas, señora María Yampara Mamani, padrinos de animación, señor Carlos Salazar Morales, señora Lucy Luna Ríos. Este evento será registrado por... Producción El Gran Faraón Internacional. Para amenizar nuestro matrimonio, estará una gigante cartelera de grupos y artistas. Con amigos de Arica, Chile, es el Perú, te saluda a Sociedad. Y nos dejamos nuestra presentación este doce de octubre, con los novios Marcelo Gutiérrez y Karina Tupa. Ahí los esperamos. Sociedad de Juliaca. Los Shabbis. Hola, ¿qué tal amigos de Arica, Chile? Les saluda Hugo Tavilla, vocalista del grupo Delirios. Para confirmar e invitarlos, este doce de octubre, estaremos en la bota de los novios Marcelo Gutiérrez y Karina Tupa. Los esperamos. Ahí los esperamos. Delirios. Soy, me siento sol. Real dolor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alex Vega, director del grupo Virus de Amor. Y bueno, hoy quiero hacer la invitación y confirmación, ¿no? Que el grupo Virus de Amor estará presente este doce de octubre en el matrimonio de Marcelo Gutiérrez y Karina Tupa. ¿No? Estaremos presentes en Arica, en el Club de Guasos. El grupo Virus de Amor estará presente en el matrimonio de Marcelo Gutiérrez y Karina Tupa. Ahí nos vemos. Virus de Amor. ¿Quién será? ¿Quién será? Mañaneras del Amor. Te pido, te pido, te pido, quisiera tomar de mí. El Príncipe Sandino. Solo una noche. ¿Qué tal amigos de Arica, Chile? Les saluda su amigo Ray El Safari, cantante de la agrupación Rebelión G. Para confirmar mi presentación en la boda de los novios Marcelo Gutiérrez y Karina Tupa. Que se realizará el día doce y trece de octubre del dos mil diecinueve. En el Club de Guasos. Gracias a los contratantes Richard Huanca y Verónica Tupa. Muchos saludos a la promotora Tiempo de Chicha. Ahí nos vemos, chicas lindas, amigos de Arica, Chile. Saludos grandes. ¡Rebelión G! ¡Rebelión G! ¡Rivales de Corazón! ¡No puedo más vivir sin ti! ¿Dónde estarás? ¡Extremo Caliente! ¿Qué tal amigos? Desde Cochabamba, Bolivia. Les saluda agrupación. Agrupación. Sin límites. Internacional. Y confirmamos nuestra presencia este sábado doce de octubre. Estamos en Arica, Chile. Local Club de Guasos. En el mega matrimonio del señor Marcelo y Karina. Gracias al cariño de don Antonio Luna y esposa Noemí Gutiérrez. Hola, ¿qué tal amigos de Arica, Chile? Les saluda José Jurado Ordóñez, director del Grupo Génesis del Perú. Para confirmar mi presencia este catorce de octubre, estamos en el matrimonio del año de mi amigo Marcelo y Karina. Así que estamos confirmando el Grupo Génesis catorce de octubre. Gracias al cariño de Antonio Luna y su señor esposa Noemí Gutiérrez. Así que catorce de octubre en Arica, Chile, Génesis. ¡Adiós! ¡Grupo Génesis! ¡Cumbia Juan! ¡Toni y los Huancas! ¡Amar Bolivia! ¡Impacto! Además, orquesta sorpresa desde Perú. Gracias a los cariños. Cariño de Rebelión G. Señor Richard Huancabeltrán. Señora Verónica Tupa Tupa. Cariño de Real Dolor. Señor Héctor Gutiérrez Tito. Señora Emma Calle Blanco. Cariño de Extremo Caliente. Señor Raúl López Gutiérrez. Señora Erika Mamani Tupa. Cariño de Grupo Virus. Señor Mauricio Choque Alejandro. Señora Zulema Tupa Mamani. Cariño Orquesta Sorpresa. Señor Ismaela Pazamarca. Señora Daniela Cutipa García. Rivales de Corazón. Señor Vladimir Tupa Mamani. Señora Verónica Huanca Fernández. Cariños de Decoración. Señora Virna Condori Flores. Señor Israel Gregorio Mamani. Cariños de Limusina. Señor René Apazamamani. Señora Mónica Huanca Flores. Cariño de Los Chapis. Señor Alexander Ortega Tupa. Señora Madeleine Tupa Aino. Señor Guido Huanca Calderón. Señora Fresia Huanca Huaita. Cariño Tony Los Huancas. Señor José Pacaje Blanco. Señora Maura Tupa Mamani. Cariño Amar Bolivia. Señor Javier Gutiérrez Tito. Señora Verónica Carrasco Mamani. Por ti me casaré. Esa vida en ti. Invitamos a la provincia de Parinacota, Putre, Socoroma, Caquena, Valle de Azapa, Valle de Yuta, Carmiña, Terminal Azuagro en Arica y en Bolivia. Oruro, La Paz y Santa Cruz. Marcelo y Karina. Agradecen a todas las personas que los acompañan en estos días de inmensa felicidad. A los amigos, familiares y público en general que no pudimos invitarlos personalmente. Lo hacemos mediante la presente. ¡Los esperamos!